¿Estás pensando en comprar una laptop nueva para tus trabajos de GIS? Al elegir una laptop para trabajar con el sistema de información geográfica, es importante considerar varios factores para asegurarse que la laptop sea lo suficientemente potente y eficiente para manejar el software y los procesos complejos de la utilización de GIS. Aquí les dejaré algunos puntos a tener en cuenta al elegir una laptop para usarlo en GIS. Asimismo, compartiré algunos ejemplos de laptops disponibles en el mercado que son recomendadas en diversas páginas de revisión de las mejores laptops para uso en GIS en el 2025. Encontré laptops con un precio relativamente accesible para muchos. He puesto el link con la dirección web donde puedes encontrar estas laptops y también donde puedes encontrar mayor información de cada una. Es importante tener en cuenta qué requerimientos necesitamos para instalar softwares de GIS como QGIS o RGIS Pro. Aquí te muestro ciertas características que debes tener en cuenta para instalar estos softwares en una laptop. Si eres usuario Mac, tienes que tener en cuenta que RGIS Pro tiene el sistema operativo solo para Windows. Sin embargo, puedes configurar tu laptop Mac para poder usarla en RGIS Pro. La laptop Mac tiene que estar configurada para poder utilizarse con Windows. Hay diferentes opciones que puedes usar para realizar esto. Ahora, regresando a las características generales que debes tener en cuenta al comprar o buscar una laptop para tu uso con GIS, es importante tener en cuenta estos detalles. Uno es el procesador o el CPU. El procesador es crucial para el rendimiento general del laptop, especialmente al ejecutar aplicaciones de GIS, que como sabemos pueden ser muy intensivas. Te recomiendo buscar al menos un procesador Intel Core i7 o un AMD Ryzen 7, aunque si tu presupuesto te lo permite, busca un Intel Core i9 o un AMD Ryzen 9. La computadora que yo uso tiene un AMD Ryzen 7. La otra característica que tienes que verificar es la memoria RAM. La memoria RAM es vital para trabajar con grandes volúmenes de datos y realizar múltiples tareas simultáneamente. Para la mayoría de las aplicaciones GIS, un mínimo de 16 GB de RAM es recomendable. Si tus trabajos utilizan datasets muy grandes, considera un poco más de memoria RAM. La memoria RAM que tengo yo en mi computadora es la recomendada de 16 GB. La tarjeta gráfica es otra característica que debes tener en cuenta al adquirir una laptop para GIS. La tarjeta gráfica también es importante para la visualización de mapas y modelos 3D. Sin embargo, algunos trabajos básicos de QGIS no requieren una tarjeta gráfica dedicada. Por lo tanto, ten en cuenta qué tipo de trabajo realizas normalmente cuando usas QGIS. Si vas a trabajar con visualizaciones complejas o de 3D con softwares como ArcGIS Pro o QGIS, es recomendable buscar laptops con una tarjeta gráfica NVIDIA, Geoforce o AMD Radeon. La tarjeta gráfica de mi computadora es la AMD Radeon. Otra característica más es el almacenamiento o el disco duro. El almacenamiento también es muy importante para manejar grandes bases de datos y archivos geoespaciales. Se recomienda un SSD o unidad de estado sólido por su velocidad en lugar de un HDD que es el tradicional. Un disco duro SSD de 512 GB o 1 TB es lo ideal ya que te va a permitir trabajar rápidamente con los archivos geoespaciales. Finalmente, otra característica importante que debes tener en cuenta es el sistema operativo. La mayoría de softwares como ArcGIS Pro o QGIS están diseñados para funcionar principalmente en sistemas operativos Windows. Por lo tanto, es recomendable buscar laptops que tengan Windows 10 o Windows 11. Si prefieres trabajar con Linux, algunas laptops permiten la instalación de sistemas operativos de código abierto como Ubuntu, pero el software puede ser más limitado. Y como mencioné al principio, si es que eres usuario Mac, tienes que tener la consideración de que ArcGIS Pro trabaja con el sistema operativo Windows. Así es que tienes que tener tu laptop Mac configurada para poder utilizarla con Windows. Obviamente, al elegir una laptop, tienes que ver tu presupuesto. Las laptops con todas las especificaciones mencionadas en este video pueden ser costosas, pero dependiendo de tus necesidades específicas es posible encontrar una buena opción en un precio o con un precio más accesible. Aquí te muestro algunas laptops con un presupuesto accesible que te pueden interesar. Puedes encontrar el link con más información sobre cada una en la descripción de este video. Esta es una Dell Inspiron 15. Esta es parecida a la computadora que yo tengo. Tiene un procesador AMD Ryzen 5. Yo tengo una AMD Ryzen 7. Tiene una memoria RAM de 32 GB y un disco duro de 1 TB. Otra computadora recomendada es la ASUS ZenBook 14. El precio está debajo de los 1,000 dólares. Y como ven, este tiene un procesador Intel Core i7. El disco duro es parecido al de la computadora anterior. Y la memoria RAM es de 16 GB. Aquí otra laptop Dell. Esta es una Dell Inspiron con un procesador Intel Core i7. Una memoria RAM de 16 GB. Un disco duro de 512 GB. Esta computadora también la encuentro muy buena y muy accesible. Es una Acer Nitro. Tiene un procesador Intel Core i5. Obviamente la memoria RAM es un poco menor de 8 GB. Pero tiene un disco duro de 512 GB. Por el precio puede ser una buena opción. Esta Lenovo Gen 11 ThinkPad. También es una computadora muy buena. Obviamente está sobre los 1,000 dólares. Pero tiene un Intel Core i7 con una buena memoria RAM. Y un disco duro de 1 TB. Esta es una de las más cómodas que encontré en las recomendaciones. Es una HP 255. Vemos que tiene el procesador AMD Ryzen 7. Una memoria RAM de 16 GB. Que es lo recomendable. Y un disco duro de 1 TB. Esta es una HP Pavilion 15. También se ve que tiene muy buenas recomendaciones. Y tiene un procesador Intel Core i7. Con una memoria RAM muy buena. De 32 GB. Y un disco duro de 1 TB. Y también quería poner esta laptop Apple Mac. Es una MacBook del 2024. O MacBook Air. He visto que la recomiendan mucho por el uso de Giz. Aquí les dejo esta recomendación que encontré en las páginas de las mejores computadoras para el 2025. Eso es todo. Si es que este video te fue de ayuda. Por favor dame una manito arriba. O suscríbete a mi canal para seguir disfrutando de más videos de Giz. Muchas gracias. Gracias.